Hola, muy buenas a todos, aquí Mr. Samentomólogo en el duocentésimo decimoquinto episodio, ay me quemo, de Survival 1.18 ¿Cómo? Sí hombre, ya iba siendo hora, ya iba siendo hora, ¿qué tal? ¿Qué tal? Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Entonces, por fin, por fin ha vuelto Survival y además hemos vuelto, vaya usted me ha metido, hemos vuelto más fuerte que nunca con la 1.18 Ya iba siendo hora, bueno pues como ya sabréis evidentemente hace pues ya tiempecito que salió esta versión Además el Optifine salió junto con la versión, yo pensaba que iba a tardar más tiempo, a ver, daros cuenta de que no es una versión ultra diferente De hecho es la segunda parte de la 1.17, lo único que han hecho ha sido meter la generación nueva y alguna cosilla más Algún bloque que faltaba creo, y poco más Aunque bueno, los bloques que había día de plantas y eso estaban, lo que pasa es que estaban en el creativo En Survival se podían conseguir algunos, yo ya sabéis que tengo algunos, los Glover y las Gloveres entre otros ítems ya los tengo Pero bueno, lo dicho es que, bueno pues ya está aquí la 1.18 y a ver La verdad es que yo normalmente cuando llega una nueva versión me suelo alegrar bastante, vale Porque trae cosas nuevas y demás Este no ha sido el caso, yo lo siento mucho El a1.18 para mi ha sido decepcionante En una parte y por otra parte me ha molestado mucho Hay una cosa que me ha molestado muchísimo, vale Ahora llegaremos a ese punto Primero de todo, yo en la 1.18 tenía digamos una serie de expectativas con respecto a dos cosas concretas, vale Una de ellas era el bundle que se llamaba, vale Y otra cosa era el warden El bundle para quien no sepa iba a ser una mochilita que se iba a hacer con fur, con furros, no Fur es la piel del conejo Se iba a hacer con piel de conejo Y con eso construirías una especie como de mini shulker para guardar ítems No es una shulker, es como una mochila Y vas a tener mochila Dentro de esa mochila se podían meter shulkers Bastante shulkers Imaginaos lo roto que eso podía llegar hasta en Survival De hecho creo que en parte fue la razón por la que decidieron descontinuar ese ítem No lo llegaron a meter, vale Se canceló el tema del... Voy a ir pidiendo madera que me hacía falta un poco de esta de la sabana Mientras os cuento Básicamente me pasó eso, vale Resulta que el ítem se descontinuó El tema del bundle ¿Os acordáis? Creo que en algún clip lo he enseñado ¿Os acordáis que hice... Que tenía yo donde la granja de conejos Tenía el dado una especie de... De corral con un montón de conejos Que los mataba y iba pidiendo un montón de fur ¿Os acordáis? ¿Por qué era eso? Eso lo llevaba haciendo desde la 1.17 ¿Por qué? Porque evidentemente toda esa piel iba a ser para hacer bundles Para hacer esas mochilitas Que iban a ser iberrotas Te pones esas mochilas Y... Y básicamente... Te pones, pues eso Shulkers dentro de las mochilas Y ya está O sea, puedes llevar a lo mejor el inventario que llevo yo Aquí ponte No tanto ¿Vale? No estaba algo limitado Pero puedo llevar en dos bundles Todo esto Prácticamente O sea, lo que tienen Eh... Todas estas... Sí, como... Sí, como... Básicamente es como llevar varios ender chests Voy a llevarme un solo ender chest Uy, le he picado con el que no tiene... Vaya Vaya crack, ¿no? Eh... Lo dicho Eh... En lugar de llevar un solo ender chest Que es lo único que puedes hacer Pues puedes llevar varios Lo cual Eh... Iba a estar muy roto Muy roto Razón por la cual creo que en lugar de pensar en nerfearlo o algo así Dijeron Mira, lo quitamos y ya está Así que eso fue la primera gran decepción ¿Vale? Que yo me enteré Que es que encima yo me enteré cuando salió el 1.18 Yo salió el 1.18 y digo ¡Wow! Los bundles, los bundles Lo pruebo Intento probar hacerlo Y veo que no... Que no me deja Y digo ¿Qué pasa? Tal No me deja ningún crafteo Busco en internet el crafteo Que todavía está Y digo ¡Ay! Lo voy a buscar y tal Que está por ahí la foto del crafteo Y digo ¡Joder! No me sale Busco ¿Qué ha pasado con eso? Y resulta que pone El fur ha sido discontinuado En la 1.3 Eso fue en octubre Es que yo A ver Ya sabéis que hace tiempo que no subo survival ¿Vale? Tengo que decir que todo el tiempo Durante los meses así de Un poco de entre Octubre y noviembre No he estado tan pendiente Sí que he hecho cosas Pero no he estado tan pendiente De las noticias en Minecraft y demás Con lo cual pues No he podido No me enteré No me enteré Hasta que no he llegado el 1.18 Yo pensaba que seguía estando ese ítem Y luego El otro La otra gran decepción fue El guarden ¿Vale? El guarden Ese mob Que supuestamente parecería las cuevas No No llegó a aparecer No No ha sido discontinuado Pero no está en la 1.18 Dicen que se ha retrasado Que estará Pero en otra Ya en otra versión Supongo que en la 1.19 Pero que no está O sea Uno de los mobs Que más hype habían creado Y demás Que iba a ser un mob Que eso que te iba a buscar Supuestamente por el sonido que hicieras Y demás Pues Pues no llegó a No llegó a aparecer Así que como entenderéis Estaba un pelín Bastante decepcionado Estaba un pelín Bastante decepcionado Con lo que sucedió Y no me hizo Evidentemente Ni puñetera gracia Así que Hasta cierto punto Pues estoy molesto No os voy a mentir Así que bueno Eh Esas han sido las dos grandes decepciones Y luego Otra cosa que me molestó bastante Es Eh Pues bueno Eh Creo que No sé si os lo voy a poder enseñar Con otro A lo mejor con un mapa de pruebas Lo veis mejor A lo mejor sí A ver cómo Cómo os lo puedo enseñar Es que no sé si tengo por ahí algún mapa Tendría que echar un vistazo ¿Vale? Dadme un segundito Vale chicos Pues nos hemos teletransportado rápidamente Al mundo que tengo de De construcción ¿Vale? Es un mundo que tengo En su servidor En creativo Que utilizo pues para construir Cositas y demás Entonces me he teletransportado Porque es el único sitio Donde os lo puedo enseñar Que más o menos se entienda ¿Vale? Eh Estoy lo mismo en espectador Eh Este mapa Es un mapa que Creé creo en la 1.10 ¿Vale? Es decir Antes del 1.18 Fijaos en lo que ocurre Esta zona fue generada Pues eso En la 1.10 Así que no debería haber generación nueva Del 1.18 Aquí por lo menos Entonces Vais a ver qué pasa Si empiezo a bajar por la tierra ¿Vale? Comienzo a bajar Voy a ponerme en F3 Comienzo a bajar Comienzo a bajar Comienzo a bajar Y veis que Hay capas negativas Veis que ahora abajo Del 5.4.3.2.1 A el menos Eso pasa Pero Ahora veis Lo que hay aquí debajo Si Hay generación nueva Hay un montón de cuevas nuevas Como podéis ver Tengo la visión nocturna Con lo cual se ve bastante bien Pero fijaos que Que como cambia la cosa De lo que es Las cuevas de arriba A pasar la bedrock Ya obviamente no hay bedrock Veis Esta zona está iluminada Y demás Y aquí por abajo ya Es todo deep select Con las nuevas cuevas Del 1.18 Que algunas Son enormes Aquí no se ve mucho Pero bueno Ya por aquí Si Y aquí ya tenemos Cuebotas Que se dice O sea Fijaos Es bastante Bastante Grande la verdad Veis Esto es bedrock Esto antes era bedrock Capa 2 Se transformó en deep slate Ahora la bedrock Está mucho más abajo Está en la capa Menos 60 creo En la Menos 65 Capa menos 65 Vale Que pasa con esto Que pasa con esto Vosotros sabéis que yo en el spawn Tengo todo más o menos iluminado Está casi todo iluminado Para que no aparezcan mobs Vale Imaginaos que está en mi casa survival Pues todo debajo tiene Tiene antorchas Veis como está Como hay aquí Que tengo varias zonas así con antorchas Vale Mira toda esta zona Veis que está todo esto Mi survival es más o menos como esto Vale Está todo iluminado Vale ¿Qué pasa? Que ahora Esta zona Ya no está libre de mobs Porque aquí abajo Veis Esto está aquí iluminado Tal 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 Muy bonito Pero es que resulta Que debajo de esto Hay Todo esto Todo esto Todo esto Se ha generado en el survival En todos mis spawn chunks En todos los chunks O sea Los miles y miles De bloques Los cientos de chunks Que conseguí hacer spawn proof Porque eran spawn proof Ya no aparecían mobs Ni nada Utilicé Bueno Bugs de rayos X Para poder mirar a través Para saber donde había cuevas Y tal Conseguí hacerlo todo Spawn proof Ahora Tengo que iluminar esto Esto ¿Sabéis lo difícil que es Iluminar estas cuevas Lo grandes que son? Es que te imagínate Iluminar cada bloque Cada bloque Es que Ahí me puede aparecer un mob Pero es que si esto está así Ahí me puede aparecer otro Aquí me aparece otro Eh Yo que sé Ahí me aparece otro Toda esta zona En las columnas Me aparece otro O sea Imagínate iluminar todo esto En survival En survival Que a lo mucho O sea Puedo volar Con las elitros Pero las elitros No es como el creativo Que te puedes quedar aquí quieto Y tal No, no Tengo que ir volando Y ponerla más o menos rápido O sea ¿Veis el problema? O sea Creo que entendéis el problema Mis spawn chunks Ya no son spawn proof Ya no están a prueba Del spawn de mobs Problema El proyecto de hacer Mis chunks Que fueran Que no tuvieran Spawn de animales Me llevó Cerca de unos Tres años más o menos ¿Vale? Estuve desde que empecé El survival Hasta a lo mejor Bueno, más tiempo Estuve hasta a lo mejor 2017 ¿Puede? 2016 2017 Que conseguí hacer Más o menos Como el 90% De spawn proof ¿Vale? Era bastante eficiente Ahora ya Debo rozar el 98 O el 99 En el spawn Ya más lejos No tanto Pero en el spawn Sí Ahora tengo esto Ahora hay todo esto Es decir Yo creo que Se entiende ¿Vale? Entonces vamos a volver Ya al survival Vamos a volver a mi mundo Para que veáis Lo que ha pasado Ahora sí en survival Esto no lo podéis enseñar En survival Porque en espectador Evidentemente No lo podéis ver Lo vais a ver ahora Pues eso Como se ha quedado La zona del survival En la 1.18 Ya estamos en casa Sala de la minería Hacía años que no he entrado aquí No, hombre Años no Hacía años que no lo enseñaba Pero sí que he entrado aquí Sí Bajamos Bajamos a esta zona Que tenía yo en la capa Ya rozando el bedrock Y ya veis el cambio Ya veis el cambio No hay bedrock ¿Veis? Ya es deepslate Se puede picar hacia abajo Esto antes no estaba Esto antes no estaba Ya podemos picar deepslate Y veis que sigue hacia abajo Sabéis que esto antes era bedrock Pues bueno Veis? He hecho una nueva cueva Esto, repito Antes era la bedrock Y ahora ya entramos en capa negativa Entramos en capa negativa Y creo que era por aquí Sí, es por aquí Fijaos, claro Lo que me ha pasado Que vengo por aquí Y por aquí Y señores Las nuevas cuevas ¿Veis? ¿Sabéis el follón que es Iluminar todo esto? Yo lo he intentado Yo lo he intentado Os lo juro Más o menos iluminarlo Pero veis Esta zona no es spam proof Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Como son mucho más grandes Porque las cuevas de antes Son más estrechas Y eso permite que Con menos antorchas Se pueda iluminar Y hacer 100% spam proof Aquí no Es un gasto de carbón Y de antorchas brutal Y además Cuanta más antorchas Pues claro Esto también consume más lag Evidentemente Esto Porque las antorchas También producen lag Entonces No No es tan eficiente Si tengo que añadirlo todo de antorchas Me puedo cagar un poco En todo lo cagable Entonces Lo dicho Es Un auténtico Coñazo O sea Esto es Inaceptable Totalmente Inaceptable Es una basura Es una basura Que hagan esto En territorio No generado Yo sé que habrá gente Que eso le interese Que diga Hola mira que guay Ahora tengo cuevas Y no tengo que ir a alejarme de casa Si Pero tienes cuevas En las que van a aparecer creepers Van a aparecer esqueletos Van a aparecer zombies Que hacen mucho ruido Os lo digo yo Que hacen un juego de ruido O sea Mira que tengo los Los mobs hostiles bajos Pero juegue como se oye Cuando hay 3 o 4 juntos Y lo peor Hay endermans Con los endermans Básicamente Lo único que va a hacer Es que Te van a aparecer bloques random De grava y demás Por todas partes Eso es lo que pasa con los endermans Entonces es una mierda Lo siento de verdad No me gusta nada Así que Claro Ya dije Bueno Pues ya mis spawns Mis spawn chunks Ya no son spawn proof Van a aparecer mobs Van a causar lag Y peor aún Va a haber endermans Que se van a tepear arriba Y me van a Me van a Pues eso Me van a jorobar Me van a quitar Los bloques Que ya me ha pasado alguna vez De tierra Ya lo sabéis Que veis por ahí bloques random Etcétera O sea Esto es una basura Por lo tanto Pues para mí Ha sido un cabreo Así que he tomado medidas He tomado medidas Y he decidido Hacer algo Para evitar Que exponen Estos mobs Sin tener que iluminarlo todo Porque ya os digo Que es imposible Esto es una cueva Me estoy dejando Un montón de zonas Mira Ahí voy a poder exponer mobs O sea Me dejo un montón de zonas Veis que es inviable Y ya me he gastado Un stack de antorchas Y tengo A ver Tengo antorchas Pero Pero joder Que el carbón es limitado Básicamente O sea Tú fíjate Bueno Y otra cosa Es que te pierdes Lo que no está escrito Hay diamante Hay diamante Del De nuevo Vamos a picarlo Con siltouch Por favor ¿Tengo siltouch? No puede ser No tengo siltouch Joder ¿En serio? A ver Esto tiene siltouch La virgen Yo no tengo un pico Con siltouch ¿Será posible? Ahí Vale Ahí está Eh Vale Lo menos que al picar El ender chest Me voy a llevar la La obsidia Bueno da igual Me llevo el pico Y ahora me toco En el ender chest No pasa nada Para no Eso es Vale Vamos a subir a la superficie ¿Vale? Y nada Simplemente para que vierais un poco Lo que pasa ahora Así que Como digo He tomado He tomado medidas Así que vamos a Vamos a volver a la superficie Vale chicos La cosa es la siguiente Estaba yo por aquí Talando Como veis Pues eso Troncos de sabana En plena noche En plena noche Y no se Si os habéis dado cuenta Pero ¿Veis que no hay ningún Mob hostil? No hay ni uno En la cueva También lo habréis visto En una zona Que es spam proof En cuanto hay un bloque Oscuro Aparecen 200 millones de mobs Eso es así O sea En skyblock lo habréis visto Que tú estás en una zona De skyblock Y aparecen un montón de mobs Porque no hay otra zona De donde spawnen Se concentran Pero en toda la noche No apareció nada Nada, 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 nada Y por si hay quien no se fía Espérate que voy a Ahí ¿Cómo era? Barra game rule ¿Cómo era? Mob natural spawn ¿Cómo es? ¿Cómo es lo de Doob spawning? Creo Si Doob spawning ¿Veis? Está en true Doob spawning Está en true O sea Que no es que haya Tocado yo nada No hay ningún mob hostil ¿Esto por qué se debe? Pues muy sencillo He estado Investigando un poquillo A ver Un pequeño ¿Cómo decirlo? Un sistema Para evitar el spawning De mobs Es decir Un mob switch Lo que sería un mob switch Yo en el survival He llegado a tener Dos mob switch ¿Vale? Uno que Creo que Al principio sí funcionaba Pero luego actualizé Minecraft y dejó de ir Y había uno Que directamente lo intenté Y no funcionaba O sea Tuve dos Uno sí funcionaba El otro no Entonces He decidido Pues eso Mirar si había algún tipo De mob switch nuevo En la 1.18 y demás Para no tener que estar Ilumineando todas las cuevas Pero haciendo el Minecraft Pues eso Por lo menos el overwall seguro El nether y el end Me da igual Pero el overwall Sí que quería hacerlo seguro Así que lo que he hecho Ha sido Pues eso Vamos a construir Lo que veis ahí al fondo Una cosa Bastante épico Fantástica Me ha llevado su tiempo Pero al final Es cierto que luego Al final lo que acabé haciendo Es que como aquí tenía Un montón de aldeanos Que ahora debe haber Súper pocos O no Hay dos Esto estaba petado De aldeanos Hice unas vías Desde aquí Y nada Me los llevé hasta allí Vale Me los llevé hasta allí Y los fui echando Vale A la zona de agua Esto en el diseño original Tiene Es diferente Tiene como digo Una zona de Exponer de aldeanos La puse al principio Pero lo dije Oye mira Para qué ¿Sabes? Me hago yo Las voy llevando desde aquí Ya está Es absurdo Entonces nada Me los llevé y tal Los tiraba ahí en el agua Y los iba recogiendo Aquí tenemos un zombie Que convierte a los Aldeanos En zombie aldeanos Hay que tradear con ellos Que si no no funciona Vale Me puse por aquí Veis que está ahí un A ver Que lo explico Viene aquí el aldeano Le das aquí Pan para allá Pim pam pum Pocadillo de rum Vale Se para aquí Se convierte en cartógrafo Hablo con él Vale Tradeo Le doy al botón Le doy al botón Y Se abre Como veis ahí Se ha abierto Cae aquí El zombie le golpea Y ahora esto Esto bajará De acuerdo Veis Baja Eso va con un hacha Le he dado un hacha de nederita Vale De camping a plut Es decir De dos hostias está muerto Bueno muerto En este caso le transforma Cae aquí Yo tengo aquí unas puertecitas Para que vayan yendo Al módulo que yo quiera Y Vale En este caso Hay 24 mobs por Zelda Vale Según mire yo Necesitas Tres módulos por jugador Por jugador Esta granja originalmente De hecho Era de 6 módulos De hecho yo empecé a construir El cuarto Y luego ya me di cuenta Y digo Espera, espera, espera Si el cuarto no necesito Lo quité Esto no me hace falta Vale Son 3 módulos Vale De 24 en total Para básicamente Creo que son 72 mobs No? Si Son 72 72 mobs por jugador Por jugador Vale Si estás en un server con un amigo Esto también funciona Pero tienes que poner otros 3 módulos Vale Se supone 72 mobs por jugador Así que Lo dicho Esto funciona así Como veis A ver Esto si me pongo en F3G Vale Ahí está Tienes que estar en el límite de los Lazy Chunks Que yo pensaba que era más para atrás Pero no O sea Los Lazy Chunks Veis Estos dos de aquí Se supone que son Lazy Chunks Pero no tienes que ir unos cuantos chunks más para allá Vale El naranja y el azul Son Lazy Chunks Y estos son Spawn Chunks Se supone Entonces ya Estos ya son Lazy Este también Pero hay que echar un poquito más para allá Hay que hacer uno aquí Dos Tres Y en el cuarto está hecho Vale Está hecho aquí en el cuarto Justo veis que coge la mitad Porque Aquí Siempre está cargado Aquí no está cargado ¿Cómo puedes activar el mob switch? Para que veáis como funciona Le doy aquí Voy a quitarme el este Y veis que se empieza a mover Ahí van todos los zombies Que guapo, eh Es que es muy satisfactorio Cuando haces una cosa de estas de Restore Y funciona la primera Sobre todo el mob switch Yo sabéis que Yo soy un frustrado Con el tema de los mob switch Probé varios diseños No me iba a ninguno Eran súper complicados Había que hacerlos en Spawn Tenía un mob switch en 10.000 10.000 Que quería mantener cargado todo el rato Y antes se podía Luego ya no Tenías que hacerte una fila de hoppers Que llegara hasta allá Era horrible Era horrible Totalmente horrible De verdad Es un folloneo Menos mal que ya por fin He conseguido hacer que esto funcione Ahora mismo el mob switch está apagado Vale Voy a esperar a que se haga de noche Para que lo veáis Nos vamos a ir a una zona así Bueno vamos a seguir Hablando madera por ejemplo Voy a ir otra vez a donde estaba la madera Y pues así como digo Comprobáis un poco Que el mob switch Vaya funciona de manera Fidedigna Es una cosa que a mi Me parece muy interesante Mientras me dirijo para allá Vale Os voy a enseñar un pequeño clip Que grabé pues básicamente Cuando estaba Metiendo a los aldeanos Que os metí de 24 en 24 Para no Para no estar Para no estar Poniendo los números que no son Porque tiene que ser 24 exactos Los conté uno por uno Y me puse a tradear con ellos Así que a continuación Os pongo El clip De yo tradeando con los aldeanos Y nada Ahora nos vemos ¡Gracias! 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 Me encanta la mini jungla Que se genera aquí Es la de las junglas más pequeñas Que he visto Esto cuánto mide Eso es nada y menos ¿No? Sí Es poquísimo Madre mía Bueno vamos a esperar Que desnochezca Y mientras voy a traer Algo de madera Pues señores Ya es plena noche Ya hemos apagado el mob switch Así que en principio Ahora deberían ya Deberían empezar a aparecer Bichejos De acuerdo Eh Mira Mira tú por dónde ¿Qué pasa señor Creeper? Oh man ¿Qué pasa compañero? Me hace la gracia Como se enciende Oh no Me ha dejado un boquete Me da pereza Taparlo la verdad Y hay un zombie Hay muy pocos mobs También te digo Hay poquísimos Pero será porque En el spawn Ya he cargado muchos Y claro Ahora mismo Estará bastante bajado El tema No Ya están empezando A aparecer más Mira, mira, mira Eso Aparece 4 de golpe ¿Veis? Esto es cuando apagas El mob switch O sea Funciona a la perfección Lo apagas Hay mobs No lo apagas No hay mobs Es impresionante No sé cuánto tiempo Funcionará El mob switch Espero que Por lo que he visto Tiene que funcionar Creo que ese mob switch Es del 1.16 O incluso anterior Es decir Debería funcionar En esta versión Y bueno En las que vengan Por supuesto En esta y en las que vengan Así que Bueno Simplemente Mantenerlo No me mate señor esqueleto Pues eso Mantenerlo activo Y tendré un survival Bastante limpio Evidentemente Pues cuando vaya A alguna granja de mobs Y tal Lo tendré que activar ¿Vale? Hay un problema Que esto Esto sí que mejoró El tema de los phantom ¿Vale? Los phantom Creo que no los afecta Sí, no Creo no No los afecta el mob switch ¿Vale? Es decir Te quita todos los mobs Todos Menos Los phantoms Me soluciona Gran parte del problema Es cierto Porque con dormir ya estaría Pero muchas veces Yo no duermo Ya sabéis que Yo en el survival Duermo bastante poco Porque Digo ¿Para qué? ¿Para qué? O sea Si es que me da un poco igual Estoy tan chetado Que la noche y el día Me da bastante ego Al uno que el otro Entonces Suelo dormir muy poco ¿Qué pasa? Que los phantoms Cuando hay uno Bueno Cuando hay dos o tres Bueno Pero cuando tienes 27 phantoms O 30 No sé cuántos he llegado a tener Pero una exageración O sea Tengo por ahí fotos en survival Que me venía Una bandada de phantoms Bestial Pero eran como 20 phantoms Digo Joder Es que eso no hay Dios que Que lo Que lo soporte Entonces Es un problema Hay formas de hacer Spawn proof Bueno De evitar El spawn de phantoms Que es Estando bajo el agua Con un bloque sólido encima O no sé qué más Si Podría llenar el spawn Veis que está todo lleno de cristal Para impedir que caigan rayos Podría poner un bloque sólido ¿Qué pasa? Que viviría en la penumbra Si pongo un bocle Un bocle Muy bien Que bien hablo Si pongo un bloque sólido Pues Evidentemente No No hay luz del sol Vivo a oscuras Es un poco una mierda Entonces No me renta Es muy complicado Lo sé Pero Dios Ojalá hubiera algún sistema O algo para no tener que estar Sí Que es muy sencillo Dormir Vale Ya lo sé Dormir Pero Es lo que digo Si te tiras de jornada de minería Varios días Pues no No te das cuenta Si te pasas no sé cuánto tiempo En el nether No te das cuenta En el n Tampoco te das cuenta O sea Es fácil que se te pase Entonces A mí Me molestaría mucho La verdad Tener que estar durmiendo Cada dos por tres Lo tendré que hacer Estoy viendo Pero Para mí es algo Molesto ¿Qué queréis que os diga? ¿Cómo me ha dejado dormir? Si se me está sacando un zombie Por la espalda Me va a pegar Me va a pegar el zombie Míralo ¿Cómo me deja dormir? Digo Pero si tengo un zombie al lado Vaya Con lo de no poder Muestro cerca Mira Ahora he muestro cerca Ah vale 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 Tío me va a pegar Pero bueno ¿Qué viene otro? Por favor Me podéis dejar dormir Sería Vamos Sería impresionante Si me dejase dormir Sería un planazo Gracias Objetivo Dormir Obstáculo El venja Bueno no En serio Ahí está Ya estaría Eso Que ya por lo menos El mundo es bastante más seguro Voy a activarlo De acuerdo Otra vez el mob switch Por ahora Y por supuesto Solo afecta Al Al overworld Estaría bien Que no afectase al end La verdad En el end Me gustaría Bueno Los shulkers Spawnean Si o si Creo Porque son mobs limitados Esos tienen que spawnear Los andermans No spawnearían ¿Y si hago un mob switch En el end? No ¿O funciona? ¿Funciona como este? Nunca la verdad O sea No he trabajado En los spawn chunks Del end No sé si Es que creo que el end No funciona No funciona como el overworld Creo que no hay spawn chunks Creo que no No hay chunks Que estén todo el rato cargados No lo sé No lo sé Ahora mismo hablo Desde el desconocimiento Pero creo que no No es como el overworld No puedes hacer Ahí un mob switch Si no sería maravilloso Porque ya sabéis que tengo un problema Brutal con los endermans Cuando Dejo alguna zona En el end Que no sea Spaw proof Para endermans Ya sabéis que se joroba Vamos a volver a activarlo Adelante chicos Y me salen todos Dios mío Hay 24 por slot Pero Joder Obviamente Pues lo que digo Son todos cartógrafos Si te dais cuenta Cartógrafos que los he tradeado Les di un tradeo O más Ya funciona ¿Veis? A alguno les aparece armadura Así por la cara Este se ha quedado un poco pillado Ahí Venga chico Tú puedes A ver Aunque se quede ahí No pasa nada Porque realmente Sigue funcionando Porque tiene que pasar De esta línea De aquí Está cargado De aquí No está cargado Si se queda arriba Tampoco pasa nada Pero no Eventualmente veis que caen Todos caen Y no se asfixian Por cierto Creo que no se asfixian Porque solo hay 24 Si hubiera más Se asfixiaría Me parece O creo que el límite Era 24 Sí Creo 24 por bloque Así que Ya veis que Bueno He conseguido hacer un survival Libre de mobs De momento Esto es el comienzo De la 1.18 Obviamente Ahora La única ventaja que tiene Es que como podéis entender Hay Obviamente hay Geodas Debajo de casa ¿Vale? Ya he detectado alguna Pero tengo que buscar más Ya he visto alguna geoda Voy por supuesto A Bueno voy a ponerme a picar Como un loco Debajo de casa A ver si encuentro Cosas interesantes Para más o menos Yo Hacerme una idea Te voy a tener que picar Un montón Pero eso Lo dicho Ahora por lo menos No tengo que irme hasta 10.000 10.000 Para buscar Deep Slate ¿Sabéis? Este bloque de aquí O En su defecto No Cobre sí voy a tener que Seguir buscando Cobre aparece ahora más arriba De hecho en las zonas de ahí abajo No expone por ejemplo Carbón O cobre Lo cual es una jodienda Eso si lo pensáis Es una jodienda Estoy bajo tierra Haciendo Street Mining Quiero buscar carbón Para que me quede sin antorchas No puedes No puedes Te jodes Así que Eso hay que tenerlo en cuenta Sea como sea chicos Espero que os haya gustado mucho Este capítulo de Survival 1.18 Y nada Nos veremos En el próximo Adiós Gracias por ver